José Mario, usted ya ha visto muchos vídeos tuyos de Marte y Tres y Mencho de Rey, ¿por qué ya no estáis juntos? Muy buena pregunta. Mucha gente lo tiene dentro, ¿por qué no? Ha sido un... Pues a ver cómo te lo explico que tú lo entiendas, muy fácil. Nosotros estuvimos juntos 17 años, que no es poco, más de la edad que tú tienes, 17 años juntos. Y llegó un momento en que hacíamos tanta gracia y hacíamos programas tan divertidos que cada vez había, como digamoslo así, como más obligación de ser más graciosos, ¿no? Teníamos como una presión de la televisión, etcétera, del público, de a ver qué hacen ahora para ser todavía más graciosos, ¿no? Y eso nos, es verdad, nos presionó, nos agobió bastante, ¿no? De hecho, Millán tuvo una... Creo que te lo he contado, ¿no? Tuvo un momento de estrés y tal y cual. Y decidimos que era como el momento de separarnos, ¿no? Porque ya era como hacer el triple salto mortal con tirabuzón y con doble rizo. Y fue el momento de dejarlo, yo creo, que yo creo que básicamente fue por eso, ¿eh? Pues lo dejasteis arriba. Sí, arriba. Y la gente dice, ¿por qué? Joder, esta gente no tal, siempre... Sí, porque llega un momento, éramos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Queríamos hacer todo muy bien hecho y muy gracioso y... Y ya no disfrutas, ya vas agobiado. Ya vas agobiado, vas presionado por las audiencias, por el propio público, ¿no? La gente espera mucho más de ti y llega un momento en que de verdad te influye, ¿eh? Te influye. Porque esto es un trabajo que... La televisión es un trabajo que lo ve todo el mundo. Entonces, esto presiona al final. Si quieras que no... Cata.